Siempre me ha preocupado la educación actual de los niños y en qué, cuál es el resultado de esa educación porque hay que ver los resultados y me preocupó y es importante que podamos aprender de algo de la antigüedad que los resultados ellos tenían mejores que nosotros con respeto a la educación de los niños. Yo digo niños porque tenemos que hablar de nuestros propios hijos porque el que más que viene tiene un hijo y si no tiene un sobrino o un nieto a quien le preocupa. Y esa preocupación siempre existió, que estábamos preocupados por los hijos, por los nietos, pero dentro de la preocupación hubo siempre una forma u otra de cómo dar la solución. Creo que en la antigüedad, una civilización tan antigua, creo que pensó en un futuro siempre del hombre y si piensa en el futuro del hombre se empieza por la semilla, se empieza por el nacimiento, se empieza por cuando es recién, es todavía manuable y que lo podamos todavía mejorar o que lo podamos todavía moldear. Hay edades que son imposibles. A un hombre de 40 años es difícil que lo podemos cambiar. cuando ya es producto de una sociedad y de un medio. Y en la actualidad existe ese problema de producto de una sociedad que tiene grandes problemas y graves problemas, no grandes, solamente grandes. no podemos decir que es un problema uruguayo, sino un problema argentino o brasileño, no es un problema mundial y posiblemente otros países sufren mucho más que nosotros de ese problema. Creo que Estados Unidos y el primer mundo sufre mucho más que nosotros sufre mucho más que nosotros del problema de los infantiles, de los niños y también de la delincuencia infantil que existe. Pero vamos a empezar por la antigüedad. Cómo se educaba a un niño y cómo se le formaba para que sea un buen hombre el día y el mañana. Para que sea un hombre de bien. Y que sea un hombre que sirva y que tenga menos miedos, que tenga mucha seguridad y que pueda enfrentar la vida y que pueda enfrentar la vida. Sheriotet, un gran sabio y formador de la escuela de Taotet, dijo en uno de sus papiros es más fácil enfrentar la muerte que enfrentar la vida. Depende qué muerte y depende qué vida. No lo especificó él. Pero yo creo que en la forma general podemos tomarlo como una palabra sabia. La muerte es mucho más fácil de aceptarla que aceptar la vida todos los días, todos los días con distintos problemas. los días con distintos problemas. Posiblemente la muerte la enfrenta un segundo, un minuto. Y la vida hay que enfrentarla constantemente. Cada minuto, cada hora, cada día. y todos los años con distintos problemas. También a mí me tocó vivir esto en carne propia. Yo tuve hijos. Y también comprobé mis propios errores en la educación de algún hijo. Las consecuencias que tuvieron. Quiere decir que no solamente yo seguí a Sheriotet en la educación. Falté a eso. Creo que a Cerrero, cuchillo de palo. Creo que yo también falté en esa parte de cómo educar a los hijos. Y fallé. Y fallé. Y tuve también mis consecuencias. Y viví las consecuencias. Y las estoy viviendo hasta ahora. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es la situación de la formación de un niño o de una niña? ¿Cómo tenemos que entrar y formarlos? ¿A qué edad se empieza a formar una niña? En la antigüedad, el niño no iba a la escuela. Recién a los 13 años, a los 14, el niño empezaba a estudiar. Ellos no le sacaron los juegos ni el mundo infantil que tenía el niño. En algún momento querían que dejara de ser niño. Y que tenga compromisos, que tenga obligaciones. Obligándole únicamente a ser niño. Lo que es que juegue, que juegue, que juegue. Para que no juegue el día de mañana cuando sea un hombre. Que no juegue ni con su vida y que no juegue en nada. Que aproveche de jugar. Que se cante de jugar. Increíble. Me encuentro con personas hoy en día de esta sociedad. Hombres de 30 y 40 años que juegan con su vida. Se sienten en un auto o en una moto y juegan con su vida. Juegan, juegan. Y los ves que están jugando en todo. No le dan importancia. Y hasta creen que la vida cae del cielo. Y que ellos nunca van a morir. Uno lo ve. No es que le estoy contando una historia. Usted lo ve igual que yo. Y posiblemente con los mismos ojos. Y con la misma forma de sorpresa que nos encontramos frente a eso. Y que no sabemos. que no sabemos cómo enfrentar eso. Buscando el peligro. Buscando la aventura. Buscando la acción. Posiblemente no fueron niños. O no tuvieron una buena infancia. No tuvieron esa época de ser niños. Se les quitó. Y el niño que está dentro de uno. Reflota. Y sale para afuera. Por eso. Es un tema que yo sufrí por ese tema. No. No soy humanista. No sufrí por la humanidad. Sufrí por dentro de mi propia familia. Lo que he vivido. Y lo sigo viviendo. Quiere decir. Que le habla una víctima. Un maestro. Y una víctima. De este programa de vida. De este molde de vida que tenemos actual. De este modelo de vida. Muchísimamente no sufrí con todos mis hijos. Con alguno. Pero para mí es uno o dos. Es bastante importante. Un hijo. Es un hijo siempre. Una hija es siempre una vida. No pensamos sufrir por diez. No. Uno solo. Un dedo de un hijo. Estamos sufriendo. Por un dedo de un hijo. O por una uña que le está doliendo a un hijo. No hablamos de hijos. Hablamos de lo más pequeño. Que sufrimos cuando somos padres. ¿Por qué sufrimos? Porque la ley nos hace sufrir. La ley nos obliga a sufrir. Una ley de paternidad. Una ley de maternidad. Una ley de Dios. Una ley de naturaleza. Que no podemos escapar de esa ley. Como no escapar del dolor. Y como tampoco de la muerte. Entonces, lo que yo voy al tema. Ya que soy bien protagonista del problema. Y no lo miro de una forma objetiva, sino subjetivamente. Porque estoy dentro. Puedo saberlo mejor. Y conocerlo mejor. No sé si me tocó vivirlo para conocerlo mejor. Porque conocí la miseria. Y por eso puedo conocer lo que es el hombre. Conocí lo que es el dolor y el sufrimiento. Por eso puedo conocerlo. Si sé lo que es estar entre ellos. Lo tuve. En todas las tragedias. He vivido una parte de ellas. Estuve enfermo. Estuve a punto de morir. Estuve todo. Quiere decir que cuando viene una persona y me habla. Oh, lo siento. Yo viví lo mismo. Yo estuve en eso. Lo puedo comprender mejor. Lo puedo sentir mejor. Me siento una desilusión. Yo también la tuve. Me siento un desengaño. Yo también lo tuve. Yo viví todo. No hablamos de libros. Hablamos de la vida. La vida es mucho más rica que todos los libros de toda la biblioteca nacional y de todos los libros que existen en el mundo. No hay tantos libros en el mundo. Como puede ser la vivencia de cada uno en vivirlo. No puede haber nada. Porque un sentimiento solo es imposible. Usted lo encuentre en un libro escrito. No hay un sentimiento escrito. No hay un dolor escrito. Lo tiene que vivir para conocerlo. Entonces, cuando no tenían ellos escuela, no tenían maestros. Ellos siempre jugaban. Pero a los 14 años en el bajo Egipto y a los 13 años en el alto Egipto. Porque eran dos países con dos costumbres distintos. Dos países que formaban el gran Egipto. Las tierras de Egipto. Tenían muchas tradiciones distintas en tiempos, posiblemente, de la esencia de la misma. Unos a las 14 y otros a los 13 empezaba con su maestro a aprender. Iba a las clases de un maestro. Y también la iniciación. También la circuncisión. Que era la circuncisión a esa edad. Y también ir a cazar solo por una semana. Hacerse hombre. Y enfrentar la vida a él mismo solo. Ser un bravo soldado, un bravo valiente. Enfrentar a los animales. Enfrentar cómo vivir y cómo comer. Irse nada más con un poquito de agua. Y estar una semana. De un viernes a otro viernes. En la selva. Yo creo que todo eso es una formación. Pero hoy en día. Aparecen ya nuevas corrientes. Nuevas formas de pensar. Sobre la crítica sobre nuestros niños. Lo que es un niño. Un niño es tierno. Un niño no está formado. Y ya es atacado en la escuela. Ya se burlan de él. Y ya lo atacan. Lo he vivido yo. Cuando un hijo mío venía llorando. Porque recibió una patada. Porque recibió un insulto. O porque se rieron de él. Porque no sabía bien jugar al fútbol. Porque metió un gol en contra. No sé. Cosas así. Pero ese destrato. Que le hacen los niños a uno. Y se junta en pandilla contra uno. Ese niño queda sin personalidad. Sin carácter. Y se encuentra el día de mañana con grandes problemas en la vida. Porque cuando era tierno fue atacado. Entonces el día de mañana. Es un niño. Que lleno de miedo. Lleno de problemas. Lleno de prejuicios. Y lleno también. Hasta. Podemos decir. De estados. Podemos llegar a síndrome de pánico. Llegan algunos. Los niños. Por eso ya les digo. Cuando me preguntan a mí. Si un hijo tuyo. Quiere que vaya a la escuela. Yo sufro. Dicen. Sí maestro. Tú sufres un niño. Vaya a la escuela. Sufro. Sí. Porque yo sé lo que le van a hacer en la escuela. Es un salvajismo en la escuela. Es un salvajismo abierto. Los niños salvajes. Porque en la casa no hay amor. Porque en la casa no tienen nada. Padres separados. Todos desastres. Y toda su agresividad. Que no la pueden tener en casa. Porque si la tienen. El padre le encaja a una. O la madre le encaja a otra. En la escuela. Sale todo para afuera. Uno contra el otro. El más grande contra el más chico. Entonces. ¿Qué hacemos? Con esa palabra. Que fue inventada. Que fue inventada. Últimamente. Es la palabra. Bullying. ¿Qué hacemos con el bullying? La hacemos. Viva. Tenemos una nueva patología en el mundo. Tenemos nuevos problemas en el mundo. Tenemos todo lo que enfrentar. Entonces. Yo digo. Que. La educación. Que hemos ofrecido en un momento. Es tan maravillosa. Tan maravillosa. Porque las 14. Empieza a ser niño. La adolescencia. El niño. Niño. Ahí empieza. La frontera. En su borderline. De hombre. Y niño. Y la niña. Empieza también. Ser niña. Niña. Mujer. Después de los 14 años. La chica. En Egipto. Se podía casar. Podía. Ya. Se le aceptaban. Que tenga un novio. ¿Por qué? Porque ya hizo su iniciación. Lo repito. En Bajo Egipto 14. En Alto Egipto 13. Una diferencia de un año. Ellos. Dicen. Por el clima. Porque allá hace más calor. Acá hace más frío. O por los templos. O por los dioses. Por lo que sea. Uno 13. Uno 14. Qué importa. 13 o 14. Si acá. No existe ni edad. Para ser adolescente. Ni edad para ser niño. Ni edad para ser mal adulto. Porque el adulto. Puede ser un niño. Y el niño. Tiene que ser. Muchas veces. Un maduro. Porque tiene que enfrentar la vida. En la calle. Y tiene que limpiar un auto. Limpiar la paradisa. No sé. No sé. Entonces. Tenemos diferencias. Muy grandes. Esas grandes diferencias. Nos hace. Pensar. Y meditar. Los padres antiguamente. Meditaban sobre sus hijos. Sí. Meditaban. Pero sus hijos también meditaban. Hoy. Tome usted un niño para meditar. De 14 años. A veces lo agarra para meditar. A veces cree en alguna cosa. Algo de divino. No. Se cree que existe algo más. Que lo que él cree en su fantasía. No. 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 Gracias por ver el video